...y si lo divides no se ha grabado ...por eso, ¿eh? por eso, ¿qué más? es que... yo creo que es un niño de 10 años porque se ha respondido tan pronto si no hay el Madrid lo estuvieron que es bien tibulling si contesta a la de 10 y el bien tibulling no tengo que contestar más el seno de X si lo multiplico por fuera 3 por seno de X Si lo multiplico por 3, le meto silicón. Le meto silicón, eh. Vale, te tengo una talla 200. Deben llegar media mano. Ahora, si lo divido... No, 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 si lo divido... No, no se logramas. ¿No lo hacen más facilito? No, no. ¿Tienes más plano? ¿Claro? ¿Como plano? Venga, que lo ponemos. ¿También ha interpado? ¿Un suelador ahí a 100? Dice que es para tu mujer. Es como era, no era lo cual. Tenía gracia. Y le dice, ¿es para tu mujer? Dice, no, pero ella sabe que sí. Bueno, ahí se va a tu gracia. Ya, bueno. ¿Hay otro gracia con el voculador? Ahora. No me acuerdo el chiste, pero tenía gracia. Si meto la equidentro, lo que hago es... Seno de 2x es... No, seno de 2x es así. Ahora, seno de 2x, ¿qué sería? Más estrecho, más corto. O sea, de pi medio, el seno es 1. Ahora, 2 por pi medio, el pi sería 0. O de periodo pi pasa 2pi. Que si lo divido, lo hago estrecho. Y si lo divido, lo hago ancho. Ahí va, el periodo se parte por la mitad. Ajá. Eso. Y lo multiplico, el periodo se parte por la mitad. Es decir, lo divido, el periodo se... ¿Por qué dijo a mí?